Mientras yo estaba estudiando como a las 3 de la mañana, cuando terminé me fijé de que todo estuviera bien cerrado, pero mi esposa cuando despertó se dio cuenta de que la casa estaba abierta y sus trajeron laptops, celulares, inclusive perpetraron la habitación donde están mis niños, levantaron colchones y bueno, y por esa razón estoy acá haciendo el informe de la tipología de robos que hicieron para ver si ellos hacen el levantamiento. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la comunidad San Pedro. ¿Sector San Pedro? Sí, sector San Pedro, parte alta. Cuando usted habla de laptops, ¿Cuántos laptops? En este caso fue una laptop, una laptop y yo había recién dado 30 mil pesos por ella, un iPhone, el iPhone de mi esposa, mi celular. En sentido general, ¿en cuánto más o menos auxilia el robo, llevándolo ya a ámbito económico? Como unos 65, 70 mil pesos. ¿Son frecuentes los robos en esa zona? Bueno, por ahí yo no tengo tanto tiempo, tengo como dos años y algo viviendo, primera vez que sucede. Es que en este caso a mí me sucede. ¿Dónde fue eso entonces? Eso fue en el sector San Pedro. ¿Qué pedirle a las autoridades? Que esto me encanten en el asunto.